Los laureles al primer lugar para César Mucha y Aguillo del Team de Selva de Ayacucho. Y de esta manera se dio inicio a la segunda etapa de la Vuelta Ciclística Orgullo Huanca, tradicional carrera puntuable para el ranking nacional en el que participaron representantes de Ayacucho, Arequipa, Huancayo y Lima. El arequipeño Garate empezó como líder tras ganar la primera etapa desarrollada en Chupaca, pero esta vez el vencedor fue el ayacuchano César Mucha, quien sacó ventaja en el sprint final para quedarse con el triunfo. La Vuelta Ciclística Orgullo Huanca constó de cinco etapas, dos de ellas a desarrollarse por los bellos parajes del Valle del Mantaro entre hoy y mañana. Y culminará este domingo en la ciudad de Huancayo. La competencia fue durísima, muy rápido, Romero tenía dos equipos, bueno, yo me mantendría así a quinto, sexto lugar, que mis compañeros han trabajado bien, bueno, al final faltando 300 o 500 metros empecé a ubicarme bien a tercero, de ahí ataqué al final y bueno, en sprint gané la etapa, ¿no? Agarramos la primera etapa, quedamos primeros, hoy día segundos, mantenemos el liderato y esperamos que mañana seguir manteniéndolo hasta el final de la competencia.